El nuevo titular de la Secretaría Nacional de Cultura, SNC, Rubén Capdevila, quien asumiría oficialmente sus funciones mañana, comenta a U con acento agudo H parte de la línea de trabajo y sus planes al frente de la cartera. Agradecido por la confianza depositada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el funcionario cultural asegura estar tranquilo y seguro, de recibir el cargo, ya que se siente familiarizado en la institución en la que se desempeña desde enero del 2011 en diversos puestos. Estoy tranquilo y seguro de recibir el cargo, debido al trabajo hecho en la Secretaría. Me siento muy involucrado con la historia de esta institución, sostiene el todavía director de la Biblioteca Nacional. Detalla, además, sentirse comprometido con el ente, debido a que en el pasado participó en el diseño de las políticas culturales, como el Plan Nacional de Cultura, el proyecto de descentralización de la gestión cultural, el diseño del programa Fondos de Cultura y las políticas de bibliotecas. Estoy confiado en el equipo técnico y humano de la Secretaría, además de contar con el respaldo del presidente de la República, señala Capdevila. El virtual ministro se siente confiado para encarar su nuevo desafío profesional y reconoce el potencial institucional, debido a que conoce la cartera, su estructura presupuestaria y las oportunidades existentes en el sector. Nuestra gestión apoyará el trabajo intersectorial, la cooperación interinstitucional y en la cooperación internacional, en el cual existe un panorama muy positivo. En estos tres aspectos hay muchas oportunidades, revela, lamentando que el presupuesto no es el ideal y remarca que debe incrementarse, a través del anteproyecto del 2019, que permitirá realizar acciones claves. Continuidad. Capdevila insiste en seguir las líneas de acción iniciadas por el ministro Fernando Griffith, 2016 a 2018, y respetará el trabajo hecho desde el periodo del ex ministro Tizio Escobar, 2008 a 2012. Concretaremos varios proyectos postergados, respetando el trabajo ya realizado y agregaremos otras líneas de acción, puntualiza. Entre los nuevos proyectos a implementar figuran la puesta en marcha de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, ya creada por ley, pero que aún no funciona, el proyecto de la Editora Nacional, para la promoción de la escritura y la lectura, la reactivación del plan de publicaciones con una línea editorial desde el Estado, que permita la divulgación de la historia, el pensamiento nacional y otros aspectos. Queremos lanzar un plan nacional del libro, la lectura y la escritura, especialmente, para el sector de bibliotecas públicas. Además, nos ocuparemos de la reglamentación e implementación de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural del País, manifiesta. Cap de Vila adelanta que en el ámbito del fomento de los procesos culturales, impulsará los consejos departamentales y municipales de cultura, a través de la descentralización de los fondos. Asimismo, buscará la puesta en valor y jerarquización de los elencos de la Secretaría, como el Ballet Nacional y la Banda Folclórica, con miras a lograr un rango similar al de la Orquesta Sinfónica Nacional. Manifiesta que abogará para concretar la Ley del Libro, la elaboración del Plan Nacional de Cultura 2019 y la implementación de la Cuenca Satélite de Cultura, además de fortalecer el sistema de información cultural. No son aspectos nuevos pero no se aplicaron en su momento, dice Cien Días. Entre los aspectos más urgentes de sus primeros 100 días está la reglamentación de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural y el lanzamiento del sistema de registros del patrimonio, en colaboración con SENATIC, y la puesta en valor de sitios históricos, en el marco del sesquicentenario de la epopeya nacional, a través de la señalización de estos espacios en coordinación con el MOPCE. Otros proyectos urgentes son la participación internacional en el encuentro de bibliotecas públicas en noviembre próximo, la elaboración del listado del patrimonio cultural y una especial atención al sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A y Cuábol Años. Se continuará con el fortalecimiento y la creación de centros culturales, la reglamentación de la Ley de Fomento del Audiovisual, un tema prioritario, que busca que se concrete, en el menor tiempo posible. No olvida la restauración y puesta en valor del Templo de Yaguarón, y la realización de un diagnóstico del Estado del Palacio de López, a pedido del Presidente de la República. Están es para los primeros 100 días, asterisco, reglamentación de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, asterisco, lanzamiento del Sistema de Registros del Patrimonio. Asterisco, puesta en valor de sitios históricos, en el marco del sesquicentenario de la epopeya nacional. Asterisco, participación internacional en el encuentro de bibliotecas públicas en noviembre próximo, asterisco, continuidad del sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A y Cuábol Años. Asterisco, reglamentación de la Ley de Fomento del Audiovisual. Asterisco, restauración y puesta en valor del Templo de Yaguarón, asterisco, realización de un diagnóstico del Estado del Palacio de López.